hola amigas amigos bienvenidos a mi canal soy judith solís y hoy les traigo un vídeo más que espero que les guste comenzamos hoy les traigo un diseño inspirado en el universo vamos a hacer estos elementos en las uñas quiero representar los elementos que forman el universo que forman la vida y pues ya sabemos que pues es el aire la tierra el fuego el agua y pues vamos a ponerlos vamos a tratar de representarlo en las uñas y para eso voy a comenzar con estos colores aquí en el dedo meñique vamos a poner un negro espero que les guste la verdad es que he estado estudiando bastante sobre lo que es la metafísica y la verdad es muy interesante todo esto todas las reglas del universo lo del cábala la verdad es que creo que todo es energía y yo creo que tus pensamientos tus pensamientos positivos tus pensamientos negativos todo te llega o te lleva a hacer un tu vida y pues yo creo que deberíamos ya de pensar de diferente manera para poder vivir bien para poder vivir mejor después de tantos cambios que hemos tenido después de este año tan difícil que hemos pasado la verdad es que creo que ya no tenemos que ser tan negativos tan ofensivos creo que es tiempo de cambiar de darle un respiro a la humanidad al universo para ver si podemos ver los cambios también por nuestra salud si estamos bien por dentro vamos a estar bien por fuera miren qué bonito brilla este entonces pues intentemos por eso me gusta tanto estos estos elementos el universo las estrellas los satélites son para mí cosas muy bonitas muy interesantes aquí también voy a poner negro y espero poder representar los cuatro elementos en las uñas aquí también un negro acuérdense que el negro lo vamos a poner las capas para que quede bien el color y acá que ya saben que esta uña es provisional y miren la provisional de la otra mano todavía no se me cae así de que sí que aguanta ese pegamento para uñas aquí vamos a poner este azul creo el azul es más oscuro creo que por la luz se ve más claro en la cámara no sé si lo alcancen a ver lo vamos a meter a curar a la lámpara y le voy a poner las capas otra capa al negro para que ya quede listo ok entonces vamos a hacer aquí un efecto humo para que sea el aire en el meñique entonces vamos a utilizar el color blanco vamos a poner unas gotitas aquí y les vamos a poner color con estos los que eres traslúcidos tomamos un pincel y aquí vamos a hacer unos círculos ya vieron para hacer el efecto humo y lo metemos a curar a la lámpara para ponerle color aquí ya salió de la lámpara y entonces pongámosle pues pongámosle pues pongámosle los colores que ustedes quieran nada más para adornar miren yo les voy a poner este azul a ver espero que ahí lo vean si no vas a hacer que un poco más ahí está este y este ahí está no me tocó la lámpara y continuamos ahora vamos a darle un poquito de profundidad con el el gel de construcción ahí va lo metemos a curar la lámpara y continuamos ahora vamos a utilizar este tatú vamos a ponerlo aquí en el dedo del medio siempre se me olvida que los datos se ponen sobre base blanca porque si no no se ven entonces hay que ponerle base blanca para poder poner el tatú porque son muy transparentes solamente la base blanca le da para que se vea miren cómo está de transparente ahora sí voy a poner esto aquí ya ven ahí se ve ahí está la galaxia ok entonces aquí con mucho cuidado vamos a rellenar las partes blancas con el negro y aquí lo podemos hacer con un pincel aquí rellenamos miren es un poco laborioso pero para conseguir el resultado para que luzca ya ven lo meto a curar la lámpara y continuamos ok ahí está que les parece y ahora pues vamos igual a encapsular con el gel yo lo pongo aquí así de lado a lado para que vaya rellenando y no se me quede tan chueco y ahora lo meto a curar la lámpara y ahora vamos con el fuego y acuérdense que para eso tenemos estas flamas pero se despegó con todo el papel miren pero no la voy a desperdiciar si le ponemos el gel que tenemos en la brocha vamos a pegarlo aquí ahí está creo que le queda muy grande a la uña le vamos a recortar y está y la meto a curar la lámpara ok entonces también la vamos a encapsular ahí va no la meto a curar la lámpara y les muestro y ahora aquí vamos a hacer el ma el agua y entonces vamos a pegar aquí una hoja de oro que sea con cuidado porque parece que es muy delgadita ahí está aquí y otra por acá a ver si no se seca vamos a hacerle un efecto como de espuma y para eso vamos a necesitar blanco vamos a ponerle aquí unas gotas de blanco le vamos a poner unas gotas de acetona y un poco de aceite de cutícula y lo revolvemos y ahí ya se van haciendo como burbujas ahí está espero que se vaya observando bien lo metemos a curar la lámpara y continuamos está lo mismo la encapsulamos ahí está la meta curar la lámpara aquí ya tenemos el agua bien ya vamos a terminar ahora nos vamos con este que aquí le vamos a hacer para representar la tierra pues vamos a hacer una piedrita una piedra de cuarzo vamos a utilizar también el gel de construcción vamos a utilizar y aquí le ponemos vamos a utilizar este plástico y lo ponemos aquí encima y le hacemos pues las arrugas y lo metemos a curar la lámpara ok ya salió se lo quitamos se quedaron las arrugas ya vieron ahora continuamos con un morado vamos a ponerle negro y vamos a utilizar este negro y lo vamos a colocar por aquí y ahora le ponemos morado para que nos dé esos toques como de luz ahí está y ahora vamos a necesitar blanco lo vamos a diluir tantito con una gotita de top a ver que me dé unos toquecitos de luz ven ahí está lo meto a curar la lámpara y vamos a ponerle brillo a esto vamos a ponerle unos toquecitos tengo este efecto que es como lo gráfico ahí está y lo vamos a encapsular ok pues ahora vamos a utilizar el blooming vamos a utilizar este liner vamos a ponerle unas rayitas aquí para que trate de verse muy natural ahí está y lo metemos a curar la lámpara y ya estamos terminando este diseño ahí tenemos el diseño y ahora le ponemos el le ponemos brillo con el top lo meto a curar la lámpara y se los muestro aquí está ya salido de la lámpara miren se los muestro aire aire tierra el universo fuego y agua ahí está qué les parece a mí me gustó espero que ustedes también si fue así regálame un like suscríbete a mi canal y nos vemos muy pronto adiós adiós a a el